Mientras uno engañaba al piloto, otro aprovechaba la situación para abrir la puerta del copiloto y robar un celular y una mochila en el Gironguanu con el Cercado de Lima. Con los objetos robados, ambos compinches emprenden su huida por veredas distintas para eludir a sus víctimas. Metros más adelante, uno de ellos se quita la polera con la intención de no ser reconocido mientras escapa. Lo que ambos malhechores no contaban era que todo su ilícito fue registrado por las cámaras de seguridad de la Comunedil y automáticamente se alertó a los serenos de Lima que actuaron al instante. Mientras escapaban por el Girongu miroquesada, los serenos de Lima intervinieron a los sujetos para llevarlos a la comisaría de San Andrés, pese a que intentaron imponer resistencia. Finalmente, el agraviado también fue trasladado a la dependencia policial para recuperar sus pertenencias y denunciar el hecho. Reafirmamos nuestro compromiso de velar por la seguridad e integridad de la ciudadanía.